Sería un raper con pasta en un mundo ideal Pero me jodo y bailo, sigo sin ADN La gente me pregunta, Gambino ¿cómo va? Y aunque no tengo mucho, no me puedo quejar Camino por la calle, como un chaval normal La gente me saluda, y yo me paro a hablar Totalmente accesible, no voy de suprestar Sé dónde está mi sitio, y sé cuál es mi lugar Yo soy humilde enano, soy un fulano más Siempre tiendo mi mano, si te puedo ayudar Y soy feliz con poco, ¿qué más puedo contar? Si no tengo secretos, no, es porque soy un son Porque soy un son Soy el que trae el sonido Hasta que sale el sol Si no hay bebida cerca, estoy bajo control Paso del postureo, tú lo llevas mejor Lo que nos diferencia, es que yo cobro y tú no No, yo no me paro a pensar, si te voy a impresionar chaval Yo solo estoy en la fiesta, para ponerme ciego y cantar Uh, ah, soy como Chimo Bayo, un valenciano especial Soy espacial, soy sideral, y también estoy un poco pa' allá Camino por la calle, como un chaval normal La gente me saluda, y yo me paro a hablar Totalmente accesible, no voy de suprestar Sé dónde está mi sitio, y sé cuál es mi lugar Yo soy humilde enano, soy un fulano más Siempre tiendo mi mano, si te puedo ayudar Y soy feliz con poco, ¿qué más puedo contar? Si no tengo secretos, no Es porque soy un samba Porque soy un samba Es porque soy un samba Porque soy un samba Oh, 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 oh Gracias por ver el video.